Ondas de radio y salud. Doctor Fausto. Es claro que las ondas radioeléctricas contaminan, dañan. Son perjudiciales para el cerebro, y por extensión para la mente. El cerebro del hombre, en estado normal trabaja con una frecuencia de entre 14 a 30 ciclos por segundo aproximadamente, que son las denominadas ondas beta, caracterizadas por tener una amplia longitud y una moderada cadencia. Si comparamos esta frecuencia de ondas cerebrales con aquellas otras que utilizan los teléfonos móviles, o las superlativas altas frecuencias con las que trabajan las antenas 5G, nos damos cuenta del gran desfase existente entre las cerebrales y las emitidas por la telefonía móvil o las anteriormente citadas antenas 5G. Los graves daños que las ondas radioeléctricas ocasionan en el organismo son múltiples. El cerebro, motor del organismo, se ve atravesado por esta clase de ondas. El impacto que sufre el cerebro y resto del sistema nervioso central al encontrarse con estas ondas que trabajan a frecuencias muy altas en relación a las que él utiliza, no es leve. Siempre hubo contaminación de este tipo. Recordemos el gran aumento de contaminación que se causó cuando de la comunicación por telégrafo pasamos al radiotelegrafo o telegrafía sin hilos. Se habla muy poco o casi nada, de la gran cantidad de contaminación causada por este tipo de ondas. No conviene. Ni para las empresas fabricantes de estos aparatos, ni tampoco para los usuarios, vamos a reconocerlo. Nadie estaría dispuesto a prescindir del teléfono móvil, el ordenador portátil o la tablet. Tampoco consiste en negarnos a utilizar los avances de la tecnología que nos faciliten el trabajo diario. Siendo sinceros, admitamos que no todo lo malo que le ocurre al hombre viene del exterior a él. ¿Qué es lo que hacemos para ser cada vez menos frágiles, menos vulnerables al medio en el que tenemos que desenvolvernos? La respuesta que se puede dar con acierto es que no hacemos nada al respecto. Según la psicología, el hombre es un ser que está en constante adaptación a las demandas tanto internas como ambientales. Sin que esto deje de ser cierto, la verdad es que no hacemos nada para que nuestra naturaleza pueda realizar esta necesaria adaptación.